¿Cómo estoy entrenada? ¿Ves? Mira cómo te va. Tingui, tingui. Bueno, chicos, ya me voy a poner en entrenamiento. Por eso traje el número uno, al guan del entrenamiento. Si yo fuera el gimnasio, él sería el número uno. Para entrenar. Bueno, no, mejor lo presento. Quiero saber. No, bueno, pero algún día voy a empezar el gimnasio y él me va a ayudar. Lo voy a presentar. Pablo González. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es el profe de Augusto. Exactamente. Excelente, excelente profesor. Bueno, contanos, tiempos de pandemia, ¿cómo ha sido el entrenamiento durante el 2020? Tuvimos un tiempo, arrancaste las clases ahí. ¿Cómo fue? El inicio de las clases para mí fue medio raro porque empecé en un colegio que se llama Gabriela Mistral, un colegio que queda en la zona rural de Luque. Y particularmente nunca llegué a conocer a los chicos. Ay, no. Recién este viernes voy a conocer a los chicos, o sea, los conozco por foto y por video. Arrancaron ustedes en el 2020, en teoría todo iba a funcionar bien y no los pudiste conocer. Claro, fue justo, me hablan, el viernes es el día mío de clases y al viernes siguiente el presidente anuncia la cuarentena obligatoria y bueno, listo, quedé ahí. Y entonces fue todo video, todo virtual y nada más. Y trabajar desde lo virtual con los chicos, sobre todo cuando son niños, porque yo también soy mamá y me pasó que el profe nos mandaba videos y los chicos no estaban entusiasmados en casa. Yo a mi hija la obligué dos o tres veces y ¿sabes por qué la obligué? Por el hecho de que, por la nota. Claro. Le dije, bueno, ¿sabes qué? Mira, te vas a llevar gimnasia. Si no presentas el videaito que el profe te pide, vos te vas a llevar gimnasia. Y a muchos papás nos pasó lo mismo, que bajo la obligación de la nota los obligábamos a presentar el video. ¿Vos sentís que hubo mucho de eso? También hubo chicos que no presentaron nada. Claro, sí. Sí, yo también lo noté y de hecho lo planteé muchas veces, esta cuestión de que no fuese meramente obligatorio, sino que también sintieran el compromiso, digo entre comillas, un compromiso más con ganas y no tan de presión de solo hacerlo por la nota. Porque al final el aprendizaje terminaba siendo casi nulo. De hecho, de por sí los contenidos eran bastante acotados y más aún con el hecho de que no presentaban. Y la acumulación de actividades, por lo menos nosotros en nuestra escuela nos organizamos bastante bien en no presentar actividades todos los viernes, sino empezarlo a hacer cada 15 días. Ya en ese momento no tenían excusa para entregar. Entonces, de esa manera se llevó bastante a menos, digamos, esta cuestión de las entregas de trabajo y el progreso con los chicos. Pero bueno, como te dije, todo video, actividades, lo más lúdico posible y con los elementos que tenían en la casa. Claro, después nos encontramos con la parte del sedentarismo, porque durante el primer tiempo era el quédate en casa. Nosotros, como comunicadores sociales, éramos, bueno, y quédate en casa. Entonces, las actividades que los profes nos exigían, que, bueno, tenía que ser en el patio de casa, pero también estaba la otra parte de quienes no tenían el patio, quienes no tenían más que un espacio de un living, pero en ese living estaban los otros hermanitos, la familia en su plenitud, con los diferentes problemas, todo lo que conllevó la pandemia y que lo sigue conllevando, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar? Un espacio físico, donde había que poner una cámara, un celular. Ese chico tenía que grabar ese video, pero al lado estaba la mamá cocinando, al otro lado el papá. Sí. Era muy difícil poder crear un espacio. Todo bien cuando había un patio, pero cuando no estaba el espacio, ¿cómo manejar esos tiempos? Y logramos que era más fácil que el chico se quedara sentado. Sí, tal cual. Aparte, a nosotros nos condicionaba. Bueno, primero era la cuestión esta de la pandemia, y ahora la vuelta, que todavía en algunos países, bueno, en general Argentina, hablando de nuestro país, está bastante mejor, pero el otro día, sin ir más lejos, me enteré, una de las chicas que va al gimnasio, que también es profe, que ya en 21 colegios no habían ni siquiera arrancado las clases y ya había nuevos casos de COVID-19. Entonces, como bastante tedioso. En cuanto a las planificaciones nuestras, de por sí los elementos eran complicados, pero creo yo que está haciendo mucho mejor que la vuelta esta, que a mí me toca el viernes, el viernes este próximo, el tema de los elementos y la separación, más limitaciones todavía a la hora de planificar. De por sí yo tengo pocos chicos y a mí me interesa mucho el contacto de la parte social, pero bueno, a respetar los protocolos y a todavía seguir en proceso de planificación bastante tedioso y no siendo como uno quiere, lamentablemente. ¿Nos vamos a encontrar con chicos que van a estar cansados? ¿Que te van a decir, no profe, me cansa? ¿Que van a correr un pedacito y nos vamos a encontrar con ese tipo de chicos? Yo creo que sí, o sea, debería después de verlo y hacer una estadística, pero sabemos lo que pasó y lo que puede seguir pasando, o sea, sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Principalmente esta cuestión del sedentarismo afectó mucho, y no solamente a jóvenes, a todos, la cuestión de la soledad, la cuestión de... Justo el otro día estaba escuchando un podcast que la había contado a gusto, metido un poco con cuestiones de la neurociencia, de la emocionalidad, de cuánto afecta la soledad y que está muy relacionado a la sensación esta de dolor. O sea que duele tanto, por eso es que a veces dicen, ¿cómo puede ser que una persona lo sienta como dolor? Duele tanto como que te den un golpe, literal. Entonces, el encierro, la soledad, el no tener un patio para poder salir a tomar aire, yo agradezco en mi caso tener un patio, o a veces hasta nos pusimos a pintar el techo, es como que alguna actividad hicimos, y ese esparcimiento no toda la gente lo tuvo. Y creo que se hubiera afectado el tema de las tecnologías, el mal uso de las tecnologías. Y bueno, creo que nos vamos a encontrar con chicos, en mi caso primario, creo que se han mantenido más activos porque chicos de zona rural es otra cosa. Así que en cuestión de actividad, yo veo que ellos se han movido. En otros colegios, ni siquiera en Villa de Rosario, digo más en Córdoba, que es más ciudad, o en Buenos Aires, que han estado más encerrados departamentos, se ha visto más complicada la situación. Acá tenemos en cuenta lo emocional, y lo emocional va de la mano con el sobrepeso también. Porque el sedentarismo lleva esto de pasar, bueno, más tiempo, me aburro, no tengo nada que hacer. ¿Cómo? Van todos de la mano, ¿no? Está bien que eso es una parte que va de la mano de la nutrición, pero ¿cómo podemos ir mejorando? ¿Qué hábito podemos tomar en casa? ¿O qué podemos hacer como familia? ¿O qué puede hacer la gente que está en su casa como familia para ir cambiando ciertos hábitos? Para decir, bueno, a ver, sí, continuamos con el celular, ¿pero qué podemos mejorar? ¿Podemos decir, bueno, andate en bicicleta a la escuela? ¿Qué rutina podríamos cambiar? Y justamente ahí está la palabra rutina, creo que es clave el término ese. El acostumbrarse a hacer siempre lo mismo. Y yo siempre le digo a la gente que entrena conmigo en el gimnasio, si querés cambiar algo, no hagas siempre lo mismo. O sea, parece una frase súper trillada, pero no le prestamos la atención que merece. Entonces, como hábito yo principalmente, mucha gente me pregunta de alimentación, ese tipo de cosas. Yo, que sepamos de metabolismo y que sepamos de cuestiones nutritivas y que uno se cuide y que sepa por experiencia o porque también lo ha estudiado, no me hace nutricionista. Pero yo siempre digo, para mí, tres ramas o tres carreras fundamentales, y obvio, primero la educación física, por obvio, la nutrición y la psicología, yo creo que son cosas, como ha hablado con Augusto la otra vez, que no deberíamos darnos de alta nunca. Y está claro, más en una época de pandemia, que nos demostró que la ayuda de un profesional de psicología, de la nutrición y la actividad física, pero van, es un triángulo que ninguno tiene más importancia que el otro. Yo creo que las tres van de la mano. Pero como hábito es eso, empezar a moverse, a veces no es fácil, porque es fácil decirlo, con esto que decíamos antes, gente que vive solo y no tiene la motivación, pero bueno, siempre por lo menos tratar de estar comunicados, creo que la parte social es fundamental para, por lo menos, mantener un equilibrio psicológico y después de la mano todo el resto. Pero si no estoy bien desde ese punto, menos voy a poder arrancar con el otro. Esto es en los niños y también lo pude percibir en el adulto mayor que tiene el miedo de salir por el contagio. Entonces, por ahí, bueno, el hábito de decir, bueno, al menos da la vuelta al manzano, como para decir, bueno, no charles con nadie, usa el barbijo. ¿Es aconsejable dar esa vueltita al manzano solo con el barbijo? ¿Cómo hacemos de esta rutina con los cuidados? ¿Cómo nos manejamos? No, por supuesto que sí. Yo creo que la mínima salida, a ver, no basta por ahí ir al supermercado y decir, bueno, fui a comprar, camine. Yo le digo, tienen una mascota, no tienen. Salir a caminar es fundamental, por lo menos para mantenerse activo. No es todo, yo soy muy partidario de que, a ver, salir a caminar todos los días no es entrenar, pero es un buen hábito, es un gran paso de cambio. Después del resto, siempre, siempre lo repito, hasta el hartazgo, es decir que los trabajos de fuerza no deben faltar. Pero bueno, en la casa no todos cuentan con las herramientas intelectuales por ahí y las herramientas, o sea, elementos para entrenar. Y bueno, ahí me meto en otro campo también, de la psicología o en algún campo del tema de los influencers también, que estuvo bastante ligado a que hay más gente que entrena, pero también hay más gente lesionada. Ah, es muy bueno eso. ¿Sabes qué me pasó? Que durante la pandemia, ¿cómo se compartían videos de gente que, bueno, seguía fulana de tal que te entrena en 90 minutos, unos entrenamientos rápidos, que te hace hacer las pesas, las famosas pesas con las botellitas de agua, con dos ladrillos? Chicos, yo intenté levantar dos ladrillos, olvídate. ¿Cómo voy a manejar la fuerza? ¿Cómo se maneja? O sea, ¿está bien seguir esos videos? Está bien que se pagan y que está todo. Sí. ¿Pero puedo seguir en entrenamiento a través de un video, de un tutorial, de un sin que alguien me evalúe previamente? En realidad no está, como dice Guido Cascar, está mal, pero no tan mal. Yo digo que no está del todo mal, valga la redundancia, en el sentido de que, a ver, es un elemento y también se entiende que hay muchos profesores. Esa respuesta está mal, pero no está tan mal. Muy bien. Lo tenemos ahí, Guido. Hay muchos profesores también, como también hay influencias. Yo no digo que todas las personas no sepan, porque esta es otra charla, también otro debate que entramos siempre, que hay personas que saben mucho, por ahí no tienen el título, como también hay personas que tienen el título y no saben o saben y no pueden transmitirlo, esa es otra cuestión. Pero para no irme por las ramas, yo digo que los elementos están bien. El problema es que muchas veces no puede atender cada caso en particular, a menos que realmente trabaje con esa persona, como nos pasó a nosotros, de tener un grupo de 15 o 20 personas trabajando más el cole durante la pandemia y en ese caso sí atender las necesidades personales de cada uno. Pero si no es muy complicado solo ver un video y que eso me sirva para mí, también te sirva para vos. No es tan así. Por eso digo, ojo con lo que copian, ojo con lo que hacen y sobre todo no el qué, sino el cómo, cómo lo hacen. Claro, porque también hay una cuestión personalizada. Yo no hago nunca nada. Ustedes, obviamente, Augusto está un poco más entrenado, vos sos mucho más entrenado. Se puede decir. Si los ponemos los tres con el mismo video, vos vas a saber mucho, él un poco más, yo nada. Entonces yo voy a hacer seguramente una mala fuerza que me puede llegar a lesionar. Sí, sí, yo siempre aplico estos conceptos. Lo primero es que aprendan la técnica. La fuerza la van a trabajar lo mismo, sino que el error de concepto de decir solo voy a hacer fuerza y lo primero que se te viene a la cabeza, una persona alzando gran cantidad de kilos. Y no es tan así todo. Por eso digo, siempre la progresión, primero la técnica, primero ganar movilidad, que es siempre lo que hago con ellos. Y bueno, una buena adaptación y el contacto con la gente, porque a veces tenemos una planificación de base. Por más que vos veas que son los mismos ejercicios, después vos lo vas adaptando de acuerdo a cada persona y en el momento lo cambia y hay una opción B, una opción C y hasta una opción D. Y eso surge en el momento o surge con una charla previa, con esa anamnesis que hacemos nosotros, cuando recibimos personas nuevas o cuando a una persona de las que ya está viniendo le aparece una lesión. Siempre el trabajo interdisciplinar con profesionales de la salud, como quinesiólogos, nutricionistas, psicólogos. Lo que resulta interesante, yo que tengo la experiencia de conocer el espacio que gestionas junto con tu hermano Julián, Ecotraining, es que es una suerte de entrenamiento que está un poco cambiando el paradigma del trabajo físico. Vos me has llegado a comentar un poco al respecto. No es la idea convencional de ir a un gimnasio, hacer máquinas, levantar pesas, sino que es otra lógica de trabajo más global, más holística del cuerpo. ¿Querés desarrollar un poco eso? Sí, sí. Nosotros cuando empezamos con eso, veníamos con la idea de hacer algo similar a los trabajos que se estaban haciendo en los parques, en Córdoba Capital. La verdad que, bueno, muchos saben o al menos le han comentado, fue desde esa vez que a nosotros se nos vino la idea, empezamos. La idea también fue tratar de trabajar con elementos, pero con otro tipo de elementos. No quitando de foco y diciendo, no, que gimnasio no sirve. Es una cuestión de gusto. Nosotros empezamos también a desarrollar otros métodos, a poner en práctica otros métodos y vimos resultados, los mismos, casi los mismos resultados, o mejores, o diferentes, vamos a decir, para que nadie se enoje, que en un gimnasio convencional, después pasa cuestión de gusto, pero traigo un ejemplo a colación, veíamos ejercicios puntuales para que la gente lo dimensione, la fuerza de brazo y el press en banca. Si lo ubican en el press en banca, es un ejercicio que se hace acostado sobre un banco, con una barra que va al pecho, bueno, correcciones técnicas que no les voy a hacer para no extenderme tanto, y la fuerza de brazo que todo el mundo conoce, la famosa lagartija. Esos ejercicios se compararon a un estudio que dan las mismas proporciones de trabajo, siendo que uno se trabaja con el peso del cuerpo, variando algunas angulaciones, algunas intensidades, obvio. ¿Qué hacer con una barra con kilos? Entonces yo le digo a la gente, ¿por qué no se puede trabajar de una manera u otra distintos caminos para llegar a lo mismo? Exacto. Entonces, de esa manera, la frase que concluyo yo es que no hay excusa para entrenar. Hay diferentes formas, pero se puede llegar a lo mismo. Entonces ahí fue que nosotros empezamos con esta idea de poder hacer algo distinto. ¿Y cuál es la respuesta que tiene la gente cuando va? ¿Inmediatamente lo aceptan, lo toman? Y con esto que les dije recién, el tema de las progresiones, les da un poco de miedo, porque durante mucho tiempo también estuvo medio subestimado o menospreciado a la idea de funcional, porque lo primero que se le viene a la cabeza cuando decimos trabajo de fuerza, un hombre con muchos kilos y funcional, una mujer con una típica tobillera y un ejercicio típico de localizado glúteo. Y acá, bueno, Augusto, te vuelvo a traer a colación del tema, que en realidad podemos hacer ejercicios monoarticulares, pero sobre todo en el funcional, que es lo que estamos trabajando nosotros, o en el entrenamiento en general, es tratar de hacer ejercicios que requieran ya mucho mayor control, habilidad, que es una palabra que está, pero se dan cuenta cuando van. Y mucha gente ahora hasta le da un poco de recelo, de miedo, hasta que lo prueben y dicen, bueno, genial, me puedo adaptar, pero no es tan fácil como lo pensaban en un momento. Pero nosotros lo hacemos a menos para que no se sientan frustrados, para que vayan de a poco y cada uno dentro de sus posibilidades. Él te hace trabajar con una serie de figuras o de movimientos que quizás cuando te las muestra parecen como bastante sencillas o bastante fáciles de acceder, pero al momento de tener que hacerlas una con su propio cuerpo, descubre que tiene una complejidad y un nivel de meticulosidad y también de conciencia que no es fácil de adquirir de un momento para el otro. Sí, sí, tal cual. Coordinación, me gritan de atrás de cama. Sí, también. Importante palabra eso. Tal cual. El tema de la coordinación, bueno, es algo, nosotros con Julián también, algo que me faltó decir recién es, empezamos a encarar esto de cuáles son las capacidades, las capacidades primordiales que al menos la mayoría de la gente conoce. Bueno, velocidad, fuerza, la flexibilidad, no voy a desarrollar, pero por lo menos sabiendo que es mucho más de lo que uno cree, que la fuerza es súper importante. Y hoy en día se mostró que día tras día la fuerza es una capacidad súper importante para trabajar en todas las personas. Ni hablar que eso que te contaba Augusto ayer, el tema de la longevidad. No todas las personas de 60 años, de 70 años son iguales, ni no todas las personas de 20 años son iguales. Entonces, por ahí yo discuto mucho con la gente cuando me dicen, pero vos sos joven, pero vos entrenás. Sí, entrenar es una cosa, pero la edad no siempre es un condicionante. Es un condicionante, lo sé, pero no siempre. Depende mucho del contexto en el que me muevo y de lo que hago para poder lograr eso. Así que, bueno, coordinación ni hablar y la habilidad como clave de palabra, que es algo que se va ganando con el tiempo. Bueno, vos nombrás... Ay, perdón. Perdón, Augusto. ¿Y qué tenés un diálogo previo para la hora de preparar esa rutina? ¿Qué tenés un diálogo? ¿Cómo se entabla? Eh, charlamos mucho con Julián, con mi hermano obvio, como dije recién, el tema de la planificación. Eh, nosotros nos basamos, bueno, en diferentes métodos, que por ahí entra en la disputa esta de si es crossfit, que es... Yo siempre, ahora nos hemos manejado, no me voy a meter en ese campo, pero sí hablando de lo nuestro. Quizá antes nos explayábamos un poco más. Ahora tratamos de dar un pantallazo general, para no cansar con tanta información a la gente. Nos manejamos con nuestras plantillas, que nos ha diseñado, bueno, nuestro diseñador gráfico. Y bueno, el resto es esto, es... Te cuento esto, pero vení y descubrílo. Claro. Y fíjate lo que es. Y por ahí te das cuenta de eso que decía recién, el tema de las intensidades, que se puede regular, que no me gusta que tengan miedo, pero sí que tampoco lo menosprecien y se den cuenta de que realmente se pueden trabajar muchas capacidades, movimientos más que ejercicio, como dice Ariel González, un profe que yo sigo mucho, es entrenar más movimientos que una palabra más compleja. Por eso es que la gente después por momentos dice, ah, resulta que no es tan así como lo pensaba. Así que bueno, eso, y charlar con la gente y después el resto lo descubren ellos, pasando en limpio. Sí, resulta, retomando un poco lo que vos estabas comentando recién de la edad, poner a cada persona, a cada persona que entrena en contexto. Existe un prejuicio a veces generalizado de que, por ejemplo, las mujeres tienen menos resistencia para los ejercicios de fuerza y resulta ver que muchas veces te encontrás con muchas pibas que a la hora de entrenar tienen mucha más energía, mucha más fuerza que muchos varones. Qué tema lindo que tocas que hay. Hemos estado hablando de muchas cosas y como hay muchos temas. Si me voy, me freno. El tema del entrenamiento de las mujeres, nosotros lo vemos todo el tiempo eso. A ver, una cuestión puntual. Durante años, pero durante siglos, podría decir, se marginó a la mujer y es una cuestión muy lógica. Si yo durante años vengo trabajando, moviéndome en una posición de bipedestación, utilizando más las piernas que los brazos, lógico que después voy a hacer una fuerza de brazo y me va a costar. Lo mismo pasa con el entrenamiento de mujeres y hombres. Si durante mucho tiempo se excluyó a la mujer del entrenamiento porque no podían hacer boxeo, porque era una disciplina de hombres, no podían hacer fútbol, no podían hacer trabajo en el gimnasio. Exacto. Muchos casos de, a ver, de llevarlas al calabozo, como se llamaba antes a las mujeres, de reprimirlas porque no podían hacer cierta actividad. Entonces, es obvio que mucho tiempo de no practicar algo y ahora viene la idea de la mujer tiene menos fuerza es mentira. Hay un montón de imágenes circulando. No quiero que me queden las piernas como hombre. No, no. Tiene unas piernas trabajadas, piernas de mujer trabajadas, piernas de hombre trabajada o no trabajada. Cuántas mujeres han demostrado hoy en día que son grandes deportistas y que manejan niveles de fuerza con evaluaciones, test, mediciones en computadora y programas, aplicaciones especiales y que la verdad que sobrepasan niveles. No hay que sorprenderse, son deportistas y entrenadas igual que cualquiera. Así que es un tema bastante lindo para charlar. Bueno, Pablo, la verdad que te tendríamos toda la mañana conversando, pero bueno, hay tanto para debatir, tanto para hablar. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes y la verdad que muy contento y espero que la gente se siga sumando al gimnasio, que sea, en especial a nuestro hoy, a ECO, pero que por lo menos hagan, lo que sea la disciplina que hagan, pero que se muevan. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde los encontramos a ustedes? En Italia, en la sociedad italiana. O sea, por ahí no doy dirección. La gente queda acá a Villa, sabe dónde queda, en la calle 9 de Julio. En la parte de abajo, entre los dos salones. Y bueno, que lleguen si quieren consultarnos o que nos fijen en las redes, en Instagram, que ahí nos pueden hablar por mensaje privado y nosotros después les pasamos el número y nos comunicamos. Así que muchísimas gracias a todo el programa. Gracias a vos, Pavel. Bueno, tenemos... Muchísimas gracias por la visita. ¿Por qué dice ya vamos a ir todos? Porque cada vez más gente de un canje. Tenemos a todo COVID-TV entrenando con los muchachos. Yo no entiendo por qué me meten en la bolsa de ya vamos a ir. Falta uno de sumarse que está detrás de cámaras, pero... Podemos empezar a negociar un canje también, ¿eh? Es bueno, es bueno. ¿Qué dice ya vamos a ir todos? ¿Todos me incluyen a mí? Obvio, faltan ustedes dos. ¿Qué va a coger un poquito? ¿Sonido de rigidez? Sí, es que ese va a ser mi sonido. Son guachos, ¿eh?